Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Durante su visita al municipio de Tapachula, el gobernador Manuel Velasco Cuello refrendó su compromiso de seguir trabajando para alcanzar la cobertura estatal en la educación. En el marco de la firma del convenio, el buen juez por su casa empieza y plazas comunitarias con ayuntamiento del Istmo Costa y Soconusco. Ante los tapachultecos que se dieron cita en el teatro de la ciudad, el mandatario estatal dijo que acciones como la firma de estos convenios permitirán a las y los chapanecos elevar su calidad de vida y con ello erradicar el alfabetismo en Chiapas. El mandatario estatal mencionó que estas acciones se están cubriendo las dos terceras partes del total que se pretende alcanzar en la cobertura de la educación y de los adultos a nivel estatal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!